La ceración profunda en la pierna Hemiflegia Con una velocidad, fuerza y habilidades de caza excepcionales Los leopardos son uno de los depredadores más formidables de la naturaleza Sin embargo, como cualquier otro animal salvaje, los leopardos también pueden ser víctimas accidentalmente Búfalo vs. Leopardo El leopardo se escondió en un árbol y observó a los dos búfalos, madre e hija Espera pacientemente el momento adecuado para atacar a su presa Pero cuando se apresuró a atacar al niño, la madre búfalo lo resistió fuertemente Y usó sus afilados cuernos para atacar al leopardo Provocando que la caza de este leopardo termine en fracaso y lesiones La manada de búfalos salvajes busca comida El leopardo decide tender una emboscada y esperar el momento adecuado para atacar Sin embargo, fue descubierto por un búfalo adulto y contraatacó Ante la fiereza de la presa, el leopardo tuvo que huir y trepar rápidamente al árbol Después de eso, el búfalo chocó continuamente contra la rama del árbol para asustar al gran felino Una manada de búfalos se apresuró frenéticamente a atacar al leopardo para salvar a una cría El depredador se convierte en presa La manada de búfalos se defendió ferozmente Sin darle al leopardo la oportunidad de acercarse al ternero Finalmente, el leopardo asustado trepó a un árbol para esconderse Temprano en la mañana, el viejo leopardo comienza a patrullar su territorio Cazar solo a un búfalo adulto será muy difícil En la anterior cacería de un puerco espino, el leopardo resultó herido en la cara Ahora, el cazador está siendo perseguido por una manada de búfalos enojados Al sentirse asustado, solo puede esconderse detrás de unos arbustos y observar la presa Leopardo contra leopardo Un guepardo entró accidentalmente en territorio de un leopardo mientras buscaba comida Inmediatamente, el guepardo fue atacado por el leopardo Resultando en una fractura de columna que impidió a la víctima moverse Luego, el leopardo tira y lleva el chil a un árbol Un gran felino resulta herido Sale cojeando de los arbustos Le duele la pata Seguramente ha pasado por una feroz batalla Leopardo tiene una lesión en el ojo y está cuidando su cuerpo Un leopardo entra en el territorio de otro leopardo Ambos se atacan agresivamente para luchar por su territorio Las tensiones aumentan a medida que la batalla se intensifica Uno es derrotado y arrastrado a un árbol cercano El leopardo tiene un corte profundo en la pierna Que puede haber sido causado por una feroz batalla con otro leopardo Se está librando una intensa batalla entre dos guepardos Se están atacando unos a otros Entonces el viejo leopardo le dio una lección a un niño Atacó repetidamente y luego arrastró al niño y lo mordió hasta matarlo Una lección para recordar Un leopardo sostiene a un pequeño leopardo y lo arrastra Presionando continuamente a la víctima Al final, este desafortunado pequeño leopardo tampoco puede escapar de la muerte El leopardo observa su territorio durante un rato Luego veo a otro macho Y ambos se atacan agresivamente para luchar por la comida Dos depredadores se atacan entre sí para alimentarse Uno de ellos había atrapado el cadáver de un ciervo E intentaba subirlo a un árbol Sin embargo, la hiena robó al leopardo Perro salvaje versus leopardo Los perros salvajes son el peor enemigo de los cazadores solitarios como los leopardos Si los atrapan, los cazadores serían aniquilados Obligados a subir a un árbol Los leopardos solo pueden permanecer quietos en el árbol para preservar sus vidas Después de que el leopardo mató a un perro callejero, el gran felino pagó caro De un hábil cazador, ahora está siendo atacado por una jauría de perros salvajes Atacaron frenéticamente al gran felino para vengar a sus semejantes Una manada de hienas atacó a un viejo leopardo Atacaron repetidamente a los grandes felinos, pero luego las hienas se rindieron y se fueron Una de las patas del leopardo está paralizada por lo que no puede moverse de su posición Lamentable Las hienas son carroñeras notorias y a menudo roban comida de depredadores más grandes como los leopardos Al oler el olor de la comida, una manada de hienas se apresura rápidamente a arrebatar la presa de la mano del gran felino En cantidades abrumadoras, las hienas obligan a los leopardos a renunciar a sus alimentos Después de comer, el leopardo esconde el resto de su comida en un árbol alto Para evitar que los carroñeros se lo roben Por casualidad, el gran felino dejó caer su comida al suelo, donde esperaba una hiena Con reflejos sobresalientes, velocidad y agilidad El leopardo rescató su comida antes de que la hiena pudiera tomarla El leopardo caza temprano en la mañana, buscando constantemente presas en su territorio Esperando pacientemente una oportunidad, el gran felino rápidamente agarró un impala que se acercaba Sin embargo, una hiena se abalanzó y arrebató su presa de las fauces del leopardo Muchas veces el gran felino se apresuró a robar el cadáver del antílope, pero fracasó Los leopardos pueden defender a sus presas de otros depredadores Sin embargo, cuando se trata de enfrentarse a las hienas, la cosa se vuelve más complicada El leopardo se esfuerza por subir el cadáver a una rama más alta de un árbol La hiena viene cargando desde la distancia, con la intención de robar la comida de las manos del leopardo Se produce un feroz tira y aflota ¿Conseguirá el leopardo salvaguardar su alimento? Al atacar el cuello del jabalí, el leopardo intenta someter a su presa Sin querer, una hiena se acerca con la intención de robar la comida del leopardo Jabalí versus leopardo Después de atrapar a un jabalí, el leopardo intenta derribar a su presa al suelo Sin embargo Los gritos del jabalí atraen la atención de un huésped no invitado La hiena Distraído por la hiena, el leopardo pierde a su presa y evita por poco ser herido por el jabalí La pradera verde es un buen escondite para los depredadores Un leopardo observa a la madre y al bebé jabalí con ojos hambrientos La madre parece no ser consciente del peligro que la amenaza a ella y a su descendencia El cazador hace un movimiento loco Apresurándose a agarrar la pequeña presa justo enfrente de su madre El ataque de la madre no tiene ningún efecto sobre este obstinado depredador El leopardo es un cazador astuto y sabio Que lleva a su presa a un árbol para escapar de los afilados colmillos de la madre jabalí La madre no tiene forma de salvar a su pequeño Esta es la ley de supervivencia en la naturaleza Pero es triste ver como las madres pierden a sus hijos Los depredadores inteligentes evitarán la confrontación directa con los jabalí Porque sus colmillos son armas afiladas que pueden matar Al acercarse a presas peligrosas como los jabalí El cazador debe tener una estrategia clara para evitar riesgos Como sabrás, las praderas africanas siempre son peligrosas Sin excepciones ni piedad Tanto la presa como el cazador tienen un deseo Sobrevivir Estas reglas no se rompen fácilmente Y en esta lucha por la supervivencia Los fuertes tienen derecho a vivir Al descubrir una manada de jabalíes El leopardo rápidamente aprovechó la oportunidad Emboscada Esperando que se acerque una nueva presa No se puede subestimar la velocidad de esta presa El cazador no consiguió lo que quería Lo que está sucediendo El leopardo trepa al árbol para evitar ser perseguido El jabalí, como un cazador Vigila bajo la base del árbol Esperando que el leopardo baje y lo capturen El jabalí es realmente una especie a la que no es fácil intimidar Aquellos que molestan a sus crías Pagarán el precio de sus acciones El leopardo parece estar aislado dentro de la manada de jabalíes El cazador se convierte en presa El tímido gato solo puede trepar al árbol para escapar de los peligros Cocodrilo versus leopardo Los leopardos son feroces depredadores terrestres Pero son muy vulnerables cuando se enfrentan a los cocodrilos En plena noche, el leopardo decidió hacerlo impensable Robar comida de la boca del cocodrilo Una táctica bastante arriesgada Pero logró robar comida de la boca del cocodrilo La familia de los guepardos comenzó la caza Apuntando a pequeños antílopes migratorios Después de derribar a su presa y disfrutar de su comida Dos invitados no invitados se acercaron para unirse a la fiesta Cuando el cocodrilo se acercó Los tres guepardos amenazaron repetidamente y se llevaron a la presa Sin tiempo para comer Dos cocodrilos robaron a la familia de los guepardos El leopardo vio una comida deliciosa Y se acercó a la orilla del agua para robar el cadáver del hipopótamo Sin embargo, el caimán no tenía intención de compartir Cada vez que el leopardo se acerca demasiado El cocodrilo inmediatamente salta del agua Y abre su boca llena de dientes afilados a modo de advertencia Después de muchos intentos fallidos El leopardo finalmente se rindió Y se fue El leopardo vio una comida del agua Y se fue El leopardo vio una comida del agua Y se fue El leopardo vio una comida del agua Y se fue El leopardo vio una comida del agua El leopardo vio una comida del agua Y se fue El leopardo vio una comida del agua